Hola, mi nombre es Marta Montes Salgado, representante legal de la Asociación Arzo Artesport, artesanos del municipio de Montería, Córdoba. Estamos ubicados en la calle 35, carrera primera. Entre las materias primas que manejamos está la calceta de plátano, está la caña flecha, los productos en iraca, tenemos productos en hilo como las hamacas, tenemos más productos en madera, como vajillas en madera, en totuno, en coco. La verdad que la variedad es inmensa. Los invitamos a que compren nuestros productos. La artesanía es nuestra, es nuestra cultura, es la cultura de Colombia, es la cultura de nuestra gestión, es la cultura de nuestro departamento. Así que los invitamos a que adquieran productos artesanales.